Bomberos de cuatro ciudades lograron controlar tres grandes incendios forestales en Quito luego de que las llamas consumieran casi 600 hectáreas que tardarán hasta 100 años en recuperarse. Información encontrada en la computadora de Jorge Glass muestra cómo supervisaba el trabajo de los asambleístas y los intentos para crear una comisión de la verdad destinada a tumbar las sentencias por corrupción. La Comisión de Tránsito del Ecuador inició el proceso para suspender otros 163 fotorradares en 32 municipios del país. El gobierno de Gustavo Petro suspendió el aumento del precio del diésel y los transportistas pesados pusieron fin al paro que mantuvieron durante cinco días. Un hermoso paisaje rocoso se esconde en el páramo de Sicchos, en Cotopaxi. Las 356 hectáreas del bosque de Tangán conformado por enormes columnas volcánicas rodeadas de vegetación, pastizales y cascadas. Uno de los tres incendios forestales de Quito fue totalmente apagado, el de Chilibulo en el sur. Los de Nayón y Pifo están controlados y los bomberos trabajan para sufocar los puntos de calor. Adriana Bermeo hizo un recorrido por las zonas afectadas, nos trae ahora un informe. Los incendios de Quito están controlados, pero lo que queda es un paisaje desolador. Casi 600 hectáreas de vegetación fueron consumidas en Pifo, Nayón en el oriente de la capital y Chilibulo en el sur. En menos de 48 horas desaparecieron sembríos y vegetación de bosque seco. A pesar de que ya no hay fuego, el trabajo del cuerpo de bomberos continúa. Este jueves se concentraron en sofocar los puntos de calor que se mantienen activos en Pifo y Nayón, pero persiste el riesgo de que el viento avive las llamas. Para que esto no ocurra, además de los 400 bomberos de Quito, Ambato, Santo Domingo y Lago Agrio, este viernes se unieron a la tarea dos helicópteros de las Fuerzas Armadas, con Bambi Buckets, que enfrían los puntos de calor en la quebrada de San Rafael en Itulcachi. El incendio de Chilibulo sí está totalmente apagado. Hay un grupo de bomberos que están en el fondo de la quebrada con una bomba WIC, es decir, con una bomba que succiona agua desde la misma quebrada, y ellos lo que hacen es enfriar con el agua y también se puede hacer de manera manual raspando con herramientas. La restauración natural de la vegetación dañada por incendios forestales toma entre 10 y 100 años. La Secretaría del Ambiente de Quito tiene un plan para sembrar con dron en el 50% de las zonas afectadas, pero eso ocurrirá a partir de octubre, cuando empiecen las lluvias. 19 incendios forestales causan estragos en siete provincias de la sierra este viernes. 12 de ellos siguen activos, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. En el sector Calubín de la parroquia Cibambe, en la UCI, las llamas causan estragos. El incendio forestal sigue activo y hasta el momento ha consumido 200 hectáreas, según la Secretaría de Gestión de Riesgos. 12 bomberos del cantón de Chimborazo trabajan en los ocho focos de fuego. Tres cantones de Azuay siguen afectados. En Cuenca hay dos incendios activos. En la parroquia Quingeo se han afectado siete hectáreas, mientras en la parroquia San Joaquín, los bomberos intentan apagar una línea de fuego de cuatro kilómetros. En Pucará y Navón hay otros dos incendios que han consumido 65 hectáreas, mientras el siniestro que comenzó el 28 de agosto en la parroquia Progreso de Navón fue controlado, según la Secretaría de Riesgos, y ha consumido 522 hectáreas. En el sector Yaculoma de la parroquia Juncal en Cañar, el cuerpo de bomberos y comuneros intentan sofocar las llamas que iniciaron el miércoles, aún no han definido el área total de daños. Este viernes hay dos incendios activos y otros siete que están controlados, según la Secretaría de Riesgos. La Comisión de Tránsito inició el proceso para suspender 163 radares en el país. Uno de los motivos es porque los dispositivos recaudaban dinero mediante multas y no cumplían con el rol de prevención de tránsito. Diego Cuenca con el informe. La Comisión de Tránsito del Ecuador inició un proceso para suspender otros 163 fotorradares que pertenecen a 32 municipios del país. El motivo es porque esos dispositivos fueron instalados como parte de convenios entre la CTE y los gobiernos autónomos, sin ninguna delegación legal, así lo explicó el director ejecutivo de esa institución. Por estas consideraciones legales, la actual administración de la Comisión de Tránsito del Ecuador ha dispuesto la terminación de dichos convenios de coordinación y cooperación interinstitucional con GATS. Pero no son los únicos radares cuestionados, porque anteriormente 139 dispositivos ya fueron suspendidos en las provincias de Los Ríos, El Oro y Cañar. Así lo confirmó el ministro de Transporte. Los radares que antes eran extorsionadores de la CTE, hoy solo son preventivos y no están recaudando recursos. Nosotros vamos a exponer en las siguientes semanas cómo con artimañas legales los consorcios que cobran estas multas. El privado hacen extorsión y muchas veces la multa llega tarde o no se puede pagar y ese tema se ha vuelto recaudatorio y no preventivo. Esta medida responde la mesa de seguridad que tiene el gobierno con transportistas, quienes denunciaron ser víctimas de las reiteradas multas de los radares y de las extorsiones de agentes de tránsito. Las autoridades no han explicado qué va a pasar con las multas que ya generaron y tampoco se conocen las vías donde están instalados los dispositivos que serán suspendidos. La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra dos exfuncionarios del Consejo de la Judicatura y los procesa por tráfico de influencias. El caso está relacionado con irregularidades en el concurso de jueces y con jueces nacionales declarado nulo en enero pasado. Los involucrados son Milton H. y Santiago C., un juez anticorrupción, les dispuso la medida de prisión preventiva y el inicio de la instrucción fiscal en 90 días. En la audiencia, la Fiscalía presentó 13 elementos de cargos, entre ellos la lista de supuestos beneficiarios en el concurso. En el computador del ex vicepresidente Jorge Glass se encontraron archivos en los que se registran reuniones con legisladores sobre los temas a impulsar en la Asamblea Nacional. También cómo manejaron en redes sociales la campaña por el no a la consulta popular de Guillermo Lazo. Fabiola Santana amplía la información. Archivos almacenados en la computadora de Jorge Glass daban cuenta que el ex vicepresidente supervisaba la agenda de los asambleístas de la Revolución Ciudadana. Lo muestra esta acta de trabajo del 6 de marzo de 2023, redactada por Sonia Vera, parte de la Defensa Internacional del ex vicepresidente. Registró una reunión por Zoom con Pamela Aguirre, Ferdinand Álvarez, Mauricio Zambrano, Esther Cuesta, también Virgilio Hernández, Luisa González, Tatiana Pazmiño y Sonia Vera. Trataron siete temas. El segundo fue la creación de una comisión de la verdad y detalla que Mauricio señaló que volverá a hablar con Saquicela para que sea el que presente el proyecto de resolución. Insistirá con el bloque del PSC para obtener sus votos. También distribuían las tareas y plazos. La creación de la Comisión de la Verdad ha sido uno de los objetivos del correísmo para la revisión de las sentencias por corrupción de sus líderes. Esa propuesta fue incluida en el plan de trabajo de Luisa González, quien se candidatizó a la presidencia tras la muerte cruzada decretada por el presidente Lazo dos meses después de esa reunión. Glass también seguía de cerca lo que ocurría con el proceso electoral de la consulta popular impulsada por Guillermo Lazo. Hay registros de informes de monitoreo a medios digitales, la inversión electoral por provincias y la campaña de posicionamiento por el no a la consulta. En la sección de despliegue en Facebook registra la activación de fanpage, 200 mil personas por semana, activación de grupos de memes y troles introducidos en grupos de acción. La consulta popular de Lazo a la que se opuso el correísmo proponía la extradición de ecuatorianos relacionados con el crimen organizado, autonomía de la fiscalía del Consejo de la Judicatura y la reducción del número de asambleístas. Esos archivos son parte de los documentos que constan en el computador de Jorge Glass y que están en el expediente del caso Plaga. La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, convocó a los miembros de la mesa para una sesión virtual este sábado y el único punto del orden del día es analizar la sentencia del juez Edgar Romero sobre los juicios políticos. Aguirre anunció que acatará el dictamen y con la suspensión del proceso contra la ministra del Interior corresponde el inicio del juicio político a la fiscal Diana Salazar. No se determina en el documento la fecha para empezar ese trámite. Camioneros de Colombia ponen fin al paro general por el aumento en el precio del diésel. Transportistas y gobierno llegaron a un acuerdo esta madrugada con lo que calles y carreteras comenzaron a ser desbloqueadas. Pérdidas estimadas en 300 millones de dólares por día, desabastecimiento en los mercados, bloqueo de calles y carreteras, caos vehicular en zonas urbanas y rurales y más de 270 toneladas de basura sin recolectarse en la ciudad de Bogotá han sido algunos efectos del paro de camioneros en Colombia. Una protesta por el incremento en el precio del diésel al que se sumó el transporte de pasajeros agravando una situación que se ha mantenido por cinco días en los que también hubo tensiones con la fuerza pública hasta que una nueva jornada de diálogos entre los gremios y el gobierno dio resultados esta madrugada. La administración de Gustavo Petro consigue hacer un incremento mínimo en el precio del diésel. Su plan inicial era subir un dólar con 44 centavos por galón en tres tramos semestrales. Ahora solo subirá 19 centavos en total hasta el 1 de diciembre. A cambio se levanta el paro que según el Ejecutivo ha estado a punto de provocar también desabastecimiento de otros combustibles como gasolina y gas licuado de petróleo por el cierre de campos de producción ante el exceso de reservas y la imposibilidad de transportarlas por las protestas y cierre de vías en los que han participado 6 mil personas y 2 mil vehículos, incluidos buses y camiones en 142 municipios de 23 departamentos, incluido el de Nariño en la frontera con Ecuador. Hunter Biden, hijo del mandatario estadounidense Joe Biden, se declaró culpable de nueve delitos de evasión fiscal, tres de ellos graves, evitando así ir a juicio. Y entre los cargos que se le imputan está uno relacionado con el impago de un millón y medio de dólares en impuestos entre el 2016 y el 2019, así como de intentar declarar como gastos comerciales transacciones que hizo a prostitutas, una suscripción a una página pornográfica y la universidad de su hija. Biden enfrentaría una condena de hasta 15 años de cárcel y además una multa por hasta un millón de dólares. El super tifón Yagi está en el sur de China, luego de su paso por Hong Kong y Filipinas, donde dejó 15 muertos. En la provincia de Hainan hay evacuaciones para poner a salvo a 400 mil personas. Yagi pasó primero por Filipinas como una tormenta tropical, mató a 15 personas y dejó a otras 21 desaparecidas. Son víctimas por deslizamientos de tierra, otros fallecieron ahogados o electrocutados. Hay dos millones de damnificados. Luego Yagi se convirtió en tifón, con vientos de 230 kilómetros por hora, y llegó al sur de Hong Kong. Donde las autoridades emitieron una alerta roja. Hay árboles derribados, daños en edificios y más de 100 vuelos fueron cancelados. El fenómeno se intensificó esta mañana. Tocó tierra en el suroeste de China, con vientos de hasta 245 kilómetros por hora. El gobierno ordenó que más de 400 mil personas de la provincia de Hainan fueran reubicadas ante el peligro de inundaciones. La cápsula Starliner de Boeing regresa a la Tierra esta medianoche, pero vacía. El vehículo espacial sufrió un daño y no podrá atraer a los astronautas Sunni Williams y Barry Wilmore, pues es inseguro para sus vidas. Ellos viajaron a la Estación Espacial Internacional para una estadía de una semana y han pasado 92 días. La NASA hace esfuerzos por negociar su regreso, posiblemente en una nave de SpaceX, en febrero del 2025. El padre del atacante de una escuela en Georgia fue detenido y enfrenta cargos criminales. Colin Gray, de 54 años, está acusado por cuatro delitos de homicidio involuntario, dos de homicidio en segundo grado y ocho por crueldad contra menores de edad, pues él le regaló a su hijo, Colt Gray, de 14 años, el rifle con el que el joven mató a dos estudiantes y dos profesores. Padre e hijo comparecieron en la audiencia en la que estuvieron familiares de las víctimas. Incendios forestales fuera de control en la zona amazónica de Brasil ocurren en medio de una emergencia climática provocada por la peor sequía desde 1950 que ha obligado a estados como Acre, Amazonas, Pará, Rondonia y Mato Grosso a declarar la situación de emergencia ambiental o de salud pública. Regiones sureñas como Río Grande, Dozol, Paraná y Santa Catarina han sido testigos de la llegada de enormes nubes grises por los incendios. Según los datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el país registra 68 mil incendios solo en agosto. Un móvil gratuita para apoyar el desarrollo de los niños está disponible. Esta herramienta fue presentada por el gobierno como parte de la estrategia Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. Carla Delgado trae más información. Desde hoy padres y cuidadores de menores cuentan con una aplicación móvil gratuita para monitorear el desarrollo de los niños, desde el embarazo hasta los dos años de vida. Infancia, ese es el nombre de esta herramienta digital que puede descargarse desde Google Play. El Ministerio de Inclusión lanzó esta aplicación como parte de la Estrategia Nacional Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, en el que podrán acceder a recetas nutritivas, tips respecto a la lactancia y una guía con los centros de atención integral para prevenir la desnutrición. La Secretaría de Educación Superior Ciencia y Tecnología, Cenecit, oferta 40 mil becas destinadas a mujeres entre 18 y 28 años de edad. Las becas Futuro Femenino cubren el 100% de los costos de matrícula y arranceles educativos. El grupo prioritario es de mujeres con discapacidad permanente o que han sido víctimas de violencia de género, o tienen escasos recursos, así como migrantes ecuatorianas que regresaron o que pertenecen a pueblos y nacionalidades indígenas. El proceso de registro se realiza en la página www.cenecit.gov.es. Las interesadas deben tener entre 18 y 29 años, estar inscritas en el proceso de admisión de una de las instituciones colaboradoras, no tener título de tercer nivel, no haber aceptado cupos en el Sistema Nacional de Nivelación. La postulación está abierta hasta el 20 de septiembre. Viejos rostros de la política aparecen en las listas de precandidatos para asambleístas que presentaron al Consejo Nacional Electoral 17 organizaciones políticas. Y hay una gran cantidad de exfuncionarios públicos de alto rango. Luisa María Heredia con el informe. A la hora de armar sus listas, los partidos y movimientos nacionales que carecen de candidatos con trayectoria y militancia recurrieron a viejas figuras de la política, principalmente para que ocupen los primeros lugares de las listas para asambleístas. Buscan convocar al electorado con rostros conocidos, sobre todo de exfuncionarios públicos de alto rango. Como primer asambleísta nacional por el Partido Sociedad Patriótica está el ex coronel del Ejército, Lucio Gutiérrez, quien llegó a la presidencia en 2003 y en 2005 fue derrocado. La expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Yori, aparece en la lista del movimiento Creo. También el ministro del Interior del gobierno de Guillermo Lazo, Juan Zapata, quien fue censurado por el Pleno en un juicio político. En la del movimiento Revolución Ciudadana consta Ricardo Patiño, quien fue ministro de Defensa, de Finanzas y canciller del expresidente Rafael Correa. Otro exministro de Correa y que luego puso distancia con él, Gustavo Larrea, también está primero en la lista del movimiento Democracia Sí, que fundó en 2015 y con el que en 2020 buscó la presidencia de la República. En la de Centro Democrático aparece Jimmy Jairala, que es su líder. Fue prefecto del Guayas en 2009, auspiciado por el extinto Movimiento 1 y resultó reelecto en 2014 en alianza con el entonces movimiento oficialista, Alianza País. Por el movimiento Amigo está en la contienda Yacu Pérez, elegido como prefecto de la Suay en 2019, y quien quedó en tercer lugar en las presidenciales de 2021 con Pachacútic. También aparecen familiares directos de presidentes. Como Javier Lazo, el hermano de Guillermo Lazo, quien siempre ha sido un fiel seguidor del correísmo, es el primero en la lista para legisladores nacionales de la Revolución Ciudadana. Arturo Moreno, primo de Lenín Moreno, quiere conservar la curul que actualmente ocupa. La ganó en alianza con el movimiento oficialista de N y ahora corre por su agrupación, el movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia. Y Ana Vera Singh, madre del presidente Daniel Novoa, y exlegisladora por el PRIAN, el partido de su esposo Álvaro Novoa, quien encabeza la lista de asambleístas nacionales de Acción Democrática Nacional. Y hay dirigentes de partidos y movimientos políticos que esta vez decidieron participar en la contienda electoral. Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano. Guillermo Selly, máximo representante del movimiento Suma. Javier Orti, presidente del Partido Político Avanza. Y Jorge Sánchez, elegido en junio presidente de la izquierda democrática. Aunque una denuncia presentada ante el contencioso electoral mandó abajo su designación. Los nuevos y pocos conocidos rostros para el electorado ocupan los últimos lugares de esas listas. Es decir, son utilizados para llenar espacios. Y sus probabilidades de llegar a ocupar una curula en la asamblea son bajas, aunque estén preparados. En el fondo del cantón Sitchos, en Cotopaxi, el bosque de Tangán, combina tres ecosistemas dominados por imponentes columnas volcánicas de 150 metros. Este espacio es hogar de especies en peligro de extinción, como la palma de seda y fuente de agua esencial para cuatro comunidades. Ecuaterra exploró la zona. Al amanecer, los destellos del sol rasgan la niebla perfilando el bosque de Tangán. Sus páramos y montañas aparecen como capas en lo más profundo del cantón Sitchos, en Cotopaxi. Una cadena de columnas volcánicas que se eleva hasta 150 metros domina el paisaje. Estas estructuras se alinean en perfecta simetría en un área subtropical donde el termómetro marca 20 grados. El camino es desafiante y un bosque de arrayanes lo antecede. La zona poco explorada requiere abrir paso entre la espesa vegetación que incluye palmas de seda. Cada anillo en sus troncos de 15 metros representa un año de vida. Tienen unos 200. El canto del matorralero de pecho amarillo resuena entre ramas de árboles de Pumamaki. Y cerca, una lanisoma andina revolotea. Son parte de los 50 tipos de aves que alberga. El bambú y el palmito rodean el colosal muro donde parches de musgo emergen entre sus paredes. Esta es una construcción en base a una erupción volcánica. De que hace miles de años existió un gran volcán acá y que este volcán erupcionó. Y parte de eso quedó la lava y se dio un enfriamiento brusco. Es por eso la coloración. Bajo sus sombras, el murmullo constante del agua delata una cascada de 60 metros. Al cruzarla, el ecosistema se transforma. La temperatura sube 10 grados y marca la entrada a un valle tropical con árboles de sangre de drago. Los más jóvenes tienen medio siglo. Su látex medicinal aún es blanco. El farol japonés y en tonos naranja y amarillo y el rojo intenso de las bromelias ganan protagonismo. Estas flores entre 30 variedades sirven de hábitat para mariposas y abejas mineradoras que forman panales en la tierra. En sus 356 hectáreas hay 17 especies de mamíferos como ardillas, guantas y armadillos. El ingreso solo es posible desde la comunidad Cerro Azul, a 25 kilómetros del centro poblado. Aquí hace 5 grados. Entre puñados de pinos y cipreses se distingue el cerro de Topanglibí y la cascada Cunguisa. Una alfombra de pajonales da origen a un cañón de mil metros, donde las cascadas convergen en cinco ríos que proveen agua a 2.000 personas de cuatro comunidades. Iniciamos con el que le alimenta al río Toache, iniciamos con Jatuncama, de ahí viene Huanto, el otro río, de ahí viene el otro Spaxillín o San Antonio, de ahí el río El Aguán. Cuatro vigilantes controlan y previenen la caza de animales, la tala de árboles y la destrucción de las formaciones rocosas. Al ser una zona remota, Tangán recibe aproximadamente 50 visitantes al mes. La mayoría son escaladores que llegan para conquistar sus columnas. Al atardecer el sol, tiñe de un naranja intenso el bosque de Tangán. Mientras las nubes vuelven a cubrir sus montañas.